15 iniciativas propuestas por organizaciones indígenas, comunitarias y educativas fueron aprobadas por el Fondo de Protección Ambiental de los Lagos. Hacia partir del 2016 se promoverán cambios en la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable del territorio. Este fondo está orientado a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio. Estamos llegando a las cuatro provincias de la región de los lagos y aquí los proyectos están relacionados principalmente con la conservación del medio ambiente, con las temáticas de leña, la contaminación atmosférica y temáticas de reciclaje y también importante que se estén aportando un aporte hacia las comunidades indígenas. Y acá este proyecto, este fondo, recordad que es el único fondo, insisto, a nivel nacional que va en virtud y va entrega a las temáticas ambientales. La descontaminación ambiental, eficiencia energética o promoción de la participación ciudadana son algunas de las temáticas que estarán presentes este 2016, con el desafío mayor de generar cambios a largo plazo. Hay proyectos obviamente que tienen mayor impacto y sabemos que otros lamentablemente no lo tienen debido a lo mejor un poco a la inexperiencia a lo mejor de algunas comunidades, pero también podemos decir que a nivel local, que aunque sean muy focalizados los proyectos, tienen un impacto importante. Estamos colocando un grano de arena en las comunidades para que ellos puedan colocar, insisto, las temáticas ambientales en el que hacer diario de sus actividades. A nivel nacional son 225 proyectos aprobados y de estos el 6,7% corresponde a la región de los lagos, con una inversión total de 79 millones de pesos. Gracias. ¡Gracias!